Aquí estamos de nuevo, saludando por supuesto a todos los suscriptores, a todas las personas que nos apoyan, que ven nuestros videos. Aquí tenemos a Jimenita, que nos va a cantar una bonita canción. ¿Cómo es que se llama la canción? Los ojitos verdes. La de los ojitos verdes. Esperamos ahí que le guste, por supuesto. Claro que les va a gustar, porque aquí la artista es ella. Así es que yo me quedo chiquita hoy. Saluditos a todos los suscriptores y esperando que nos sigan apoyando y que se suscriban. Un saludo para Blady, por supuesto, deseándole muchas bendiciones y que se la pase bonito ahí con su familia. Y a todos también deseándoles que tengan una feliz Navidad, por supuesto. Muchas bendiciones, muchos abrazos, deseando que se la pasen muy bien en este día muy especial. De parte aquí de todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad para todos. El Salvador es Amor, el canal que vamos dándole seguimiento aquí, esperando ahí que suscriban todos los que los vean y que los apoyen. Ok, arrancamos. Ok, arrancamos. Aquellos ojitos verdes donde se atarán paseando. Ojalá que me recuerden una gracia de vez en cuando. Si me vuelvo a sufrir hasta que yo a sujito es verde. Y me sufrirán con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron sus miras? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no puedo olvidar? Fue una buena pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser cortoso, pero quiere que ser verde Cuando hay por eso canto chile, mi pueblo es laureles Parece que voy llorando a aquellos oídos verdes Ay, 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 ¿dónde lanzarán? Esos oídos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos oídos que no los puedo olvidar ¡Gracias!